¡SALUDOS BUENAS! Bienvenidos a la nueva historia TV Show En el día de hoy le traemos un personaje El lapicista que se tatuó la cara del lápiz El papá del Ra Ustedes saben cómo está esta guerra del lápiz con Mozart la Para Y en el día de hoy le traemos este contenido de este joven Que se tatuó la cara del lápiz Y nos va a contar su historia Recuerden suscribirse, dejar su comentario y activar la campanita ¡Saludos! ¿Cómo te sientes hermano? Bien, bien, gracias a Dios ¡Qué bueno! Y dime, ¿de dónde tú eres? ¿Te puedes quitar la mascarilla, por favor, para escucharte mejor? Claro, claro Ok, ¿de dónde tú eres? Oh, vivo en Sánchez La Fe Ajá Pero ahora mismo me mudé hace unos cuantos meses para Herrera Y estoy y trabajo aquí mismo en Herrera ¿Y cuál es tu nombre? Oh, Joan Collado No, pero en mis redes, en las redes me llamo Joan Cocobano Ok Y tú me puedes decir cómo fue tu infancia con tu padre, tu madre, tus hermanos Cuéntame un poco de eso Oh, yo me crié con mi madre y mi hermana Y mi padre está en Estados Unidos, tú el tío ha vivido toda su vida en Estados Unidos Tengo tres hermanas que viven en Sabana Grande de Boyá Ajá, ¿tú te criaste con ellos? Sí, no, con mi hermana ¿Cuántas hermanas tú tienes? Yo tengo dos Ok El tío vive en Sabana Grande de Boyá Y la otra vive con mi madre Ok, ¿y a dónde tú estudiaste? ¿Cómo te criaste? ¿Cómo fueron los estudios? ¿En la escuela? Oh, yo me quedé en octavo Ok ¿Y a qué te dedicas? Oh, soy mecánico aquí en Herrera Y trabajo en Centro Tomotribonilla con el tío mío Y eso está en Villa Aura Eso es por Mano Guayabo Eso está en el sector Villa Aura Cabañas Populares Ok, ¿y tú eres casado? ¿Tú tienes hijos? Explícame de eso No, casado no, pero tengo un hijito ahí Ok, ¿de qué edad? Nueve Ok, ¿y qué edad tú tienes? Treinta y uno Ok, ¿tú eres lapicita, lapicita? Hasta la muerte Ok Número cero En el día de hoy te traemos aquí a nuestro canal Para que tú nos cuentes tu historia ¿De dónde te nace el tatuarte la cara del papá del Ra? ¿Sabes que es un icono de nuestro país muy querido? Ya como lo dice su nombre, el papá del Ra Avelino Figueroa Y más ahora que está pasando por una guerra muy controversial Con su rival, Mozart La Para ¿De dónde te nace eso? Explícame No, porque en Sánchez La Fe En Sánchez Kennedy Ajá Yo conocí a la Infinity Que es mío personal ¿Y cómo tú llegas ya a ese barrio? Oh, porque es cerca de Sánchez La Fe De donde yo me crié Ajá Mi mamá ahora mismo vive en Sánchez Kennedy Ya no vive en La Fe Ajá Y yo todo el tiempo voy donde mi madre a verla, a visitarla A saber cómo ella está Ahí fue que conocí a la Infinity Y gracias a él y a papá Dios me hice el tatuaje ¿Y quién es Infinity? ¿Quién es Infinity? ¿Qué pasó ahí? El Infinity para mío, Full Full Ajá Ese es la tía y tiene el arte Y búsquelo en Instagram Se llama Infinity Sí Ok Y él te hizo el tatuaje Pero ¿Cómo procedió todo? Te siento un poco tímido Puedes soltarte y explicarme Porque la gente quiere saber el mundo ¿Cómo sucedió lo de hacerte el tatuaje? ¿Cómo fue el procedimiento? ¿En cuántas facetas se hizo? ¿Qué tiempo? ¿Cuánto te costó? Queremos que tú nos cuentes todo desarrollado Oh, él me dijo Oh, él me dijo Que si yo me podía Que si me quería hacer tatuaje ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? El Infinity Ajá Yo pensaba que era relajando Ajá Y yo veo que él está metiendo manos Que veo que va al centro del internet Y veo que está en eso Digo yo coño Pero es verdad que el tipo tiene eso Y me comenzó a tatuar Usted sabe Me lo hacía semaral Porque no aguantaba ¿En cuánta etapa ¿En cuánta etapa se hizo el tatuaje? Oh Como yo duramos como ocho meses Como Como siete sesiones Ok Como siete sesiones ¿Y las primeras sesiones cómo fueron? Oh, las primeras sesiones Todo bien, tranquilo Ahí fue que yo Me comencé a tatuar el brazo entero A lo que él marcaba El tatuaje Ajá Porque yo tuve casi el perder la vida en eso Ah Porque el tatuaje se me irritó Ok ¿Y cómo? ¿Qué hicieron? Yo tuve que ir a Santiago Onde la mala Eh La esposa del papá Desde el padre mío Ajá Que no me gusta ni hablar de eso Por hacerte ese tatuaje De la cara del papá del rap Ok Bien Bueno señores Para que ustedes vean Que todo tiene su riesgo Y cuéntame La primera vez Que tuviste A lápiz consciente ¿Cuál fue tu Tu impresión? ¿Cómo él lo tomó Al ver el tatuaje? No Porque yo cuando lo vi la primera vez Yo lo vi fue en Aqua Que eso es una discoteca que está Es una discoteca que estaba por Crito Rey Ajá En Loteca 6 Ajá Ahí fue que yo lo conocí Con uno para mí andaba También andaba incluso Que andaba con el Infinity Ajá ¿Tú andabas con Infinity? Sí Con el Infinity Ahí fue que Cuando él me vio Él se fundió con el tatuaje ¿Ya estaba terminado el tatuaje Cuando se lo mostraste? No El tatuaje estaba marcado Ok Estaba marcado ¿Y qué te dijo? ¿No te ayudó? ¿Te dio algo? ¿Qué pasó en ese momento? Cuando él me vio Él dijo Se volvió loco Digo mierda Y Me abrazó Él duró como 20 minutos Abrazado conmigo Hablando con otra persona Ajá Y hasta que Él no me soltó Yo no lo solté No puedo soltarlo Se ve más Mára educación Claro Y después que él terminó Nos tiramos la foto Él me dijo Hablamos ahorita Él entró para la discoteca a cantar Y yo entré para la discoteca Y cuando Estoy en la discoteca Que comienzo a grabar Con mi celular Él ya cuando va como por Cinco o seis canciones Él le hace señal para mí Ajá Y que Que me suba Ajá Y te subió para la tarima Y el Infinity de una vez me subió Ok Y él cuando está cantando Que termina de cantar Las canciones Que estaba cantando Ajá Ahí me jaló Y ahí Me dijo que se va a poner para mí Eh Gracias a Dios Se puso para mí en verdad Ok Y qué sentiste en ese momento Tú ver Que te tatuaste la cara De tu ídolo Y está con él ahí Y está con él ahí Face to face ¿Qué sentiste? Oh estaba Era nervioso Yo no podía ni hablar Y contento Ok Y después de ahí ¿Qué pasó? Que él te dio Te llamó al otro día Cogieron los contactos ¿Qué pasó? Ese mismo día Él le dijo al Infinity Infinity Ya tú sabes dónde frena mañana Ok Al otro día El Infinity y yo Fuimos allá A la tienda ¿A dónde? ¿A dónde fue? A la tienda Al Piantini Ajá Fuimos a la tienda Y ahí él me dieron lo mismo Gracias a Dios ¿Qué te dieron? Me dieron ropa Polochés Partalones De la marca de él Ok Y actualmente Tú tienes comunicación Con él Tú hablas con él a diario Te sigue apoyando ¿Qué ha pasado? Él me sigue apoyando Pero que yo Yo tengo Puedo hablar con él Pero ahora mismo no Porque que O sea son gente Que son Te sabe cómo son Ahora mismo los cantantes Claro Y ¿De qué otro artista Te gustaría Tatuarte la cara? ¿De qué otro artista? Oh Ahora ya está en proceso Ya me lo Coticé Ajá La cara del mono Y la del cirujano Ah Lo mismo que tienes Rochi Sí Ok Tú no puedes mostrar En la cámara Ese tatuaje que te hiciste Ahí ¿Qué dices? Oh Goti Goti Ok Goti Goti Ese fue ¿Con qué te hiciste eso? O sea ¿Con motivo a qué? Oh Que yo soy de la gente De los Guaguaguas Rochi Ok ¿Y también eres lapicista? Sí Lapicista y Rochi Muéstrame Ese es de la marca del lápiz Ese Aquí en la cámara Aquí Ok Esa es la marca del lápiz Ok ¿Con cuántos tatuajes tú tienes? Oh Yo tengo en el cuerpo 23 tatuajes 23 tatuajes Ok La cara de él Vamos a dejar para un poquito Más Más tarde Claro ¿Qué tú le puedes Aconsejar A los mozaristas De esta guerra Que está habiendo Entre el lápiz Y Mozart No Que eso es un movimiento Lerical Eso es Usted sabe Para Para el coronavirus Ya Déjalo al lado Un entretenimiento Un entretenimiento Eso es que La gente se está matando Que están hablando Pero eso es Ustedes saben Háblame de la unión De los lápizistas Y que ya tú eres uno De ellos No Es que los lápizistas Son los reales Los más lápizistas Son los lápizistas Son los reales Reales Usted no vio que ayer Ese hombre pidió Dos millones De comentarios De comentarios Y se lo dieron De una vez De una vez En 24 horas Bien Que mire como yo me engranojo Cuando yo hablo de él Que eso es De las canciones Que tú te sabes Del lápiz ¿Cuál es la que más te gusta? Cuántamelo un poco aquí Que la cante Que la cante Que la canta La canta La menores Esa es la menores Que yo más me puedo Dale, dale Vamos a escucharla Dale, cántala Menores por vaca Lumina contraataca Barrio calentón Si te pasa Se te atraca Cara de palomo Corazón que no la maca No fumo jaraca De casa con la jamaca Yo tengo la cotorra Pa' que tu puta gente corra Víctor original Bien, bien Víctor original De la tenia hasta la gorra Para la fina y gorra Eh, lápiz con siete Tu nombre es Joan Coyal Joan Coyal Pero en las redes Me pueden buscar En Instagram Joan Coyal Coyal En la pieza papá En la pieza papá Esas son las Da tus redes ahí Oh, Joan Coyal En Instagram Joan Coyal Y en Facebook Joan Coyal Ok Y tú Tú te relacionas Con la gente de Lumina Tú tienes gente En el movimiento Con la que tú Te relacionas Con quién Claro Yo veo A cada rato Esa gente Al Fortel Ayer lo mina O sea Que tú lo veo Hace coro con ellos Yo he hecho coro con ellos De ahí Ok ¿Con quién más? Con el elemento Ajá Eh, Rochi Lo vi una vez Ajá Con el lápiz Cansado Oh, Dios Es el mío Tú hablas con él A cada rato Por el chá Y eso Yo no le tiro Pero yo dejo Que ellos me tiran Pero lo tiene En tu agenda Sí Ok Y háblame De una sorpresa Que viene por ahí Que me han dicho Que tú vienes ya Hacen dos videos De él Háblame un poco De eso No puedo ahora mismo Decir porque Me dieron orden Que no diga nada Ok Pero sí viene Para dos videos Del lápiz Sí, viene en proceso Ah, ok Qué bien Tú no puedes Mostrar el tatuaje Que todo el mundo Quiere ver La cara del papá Del Ra Ahora le vamos a mostrar Mi gente La cara del papá Del Ra Donde este lápiz Se la tatuó Recuerden suscribirse Dejar su comentario Activar la campanita Y dejar el comentario De qué tal Le pareció este tatuaje Si lo ven bien Si le gustó O qué debería De seguir tatuándose Pero algo díganos Algo díganos Si está malo Está bien Por favor Algo díganos Vamos a ver Muéstranos Muéstranos Vamos a ver La cara del papá Del Ra Párate Párate normal Para que la gente vea Ahí Mírenlo ahí Vamos a ver Qué dice aquí Pero quédate así Para ver Aquí dice Lápiz Consciente El papá Del Ra Conchale Qué bien Gracias hermano Y una pregunta Cuánto Cuánto costó Ese tatuaje Esos tatuajes Me van En realidad En realidad Real Real Recuerda que Esto es la nueva Victoria TV Show Y tienes que Hablar La cosa es clara En realidad En realidad Yo en el único Los únicos tatuajes Que he pagado En ese que tengo Que me lo he hecho nuevo Ese 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 El costo Realmente El costo En realidad En realidad Real La verdad Real En realidad En realidad Te puede poner la camisa Por favor Mírame la cámara Y dímelo a la cámara En realidad Yo no me he gastado En ese tatuaje En ese En ese Solamente en ese En el del lápiz En el del lápiz Me salió Como por 15 mil pesos Y fue por el infinity Porque yo y él Somos así Ok Que él te ayudó Con los materiales Y los baños ¿Verdad? Sí Ok Bien Y más o menos Como en cuanto Te ha valorado Ese tatuaje A otra persona Que no sea tú Vamos a ver Porque después Que los oyentes Yo no quiero ni hablar De eso Porque son como Ahí se van como 50 Y ten cuidado Ok Y ya te ha terminado Los próximos tatuajes Vienen siendo Los dos de la mano Ah sí Eso sí Pero eso ahora Que falta Porque es que Ok Vengo Para 100 tatuajes Tengo Tengo 77 Me falta No Tengo 23 Me falta 77 Ok Es como un récord Un récord guine El que tú quieres romper Ok De 100 tatuajes Ok Mira para finalizar Yo quiero que tú Le des un mensaje A esos jóvenes Que se quieren Tatuar su cuerpo Y todo eso ¿Qué tú le puedes aconsejar? No Y aparte de eso Queremos saber A qué edad fue Tu primer tatuaje Que te hiciste El primerito Y a qué vino ¿Por qué? No el primer tatuaje Es de A No el doble A Ajá De A la Talamuente ¿A dónde te lo hiciste? Ahí Déjame verlo A qué edad Y hace cuántos años Ok El hombre lo iluminati Ok ¿A qué tiempo Te hiciste ese? Oh Yo tengo como Con ese tatuaje Como 6 años Como 7 años Ok Ese fue el primero Ok ¿Qué consejo le da A los jóvenes? Oh Que pueden Se pueden hacer Lo que quieran Con su cuerpo Porque el cuerpo Eh Es como Como Un material Que De arte De arte Que tú te puedes hacer Lo que usted quiera Porque su cuerpo es suyo Por eso yo me dice el papá ¿Algo que tú le quieras decir A las cámaras De la nueva historia TV show? Oh La nueva historia TV show Gracias Por traerme Le doy las gracias De verdad que sí Gracias a Dios Eh Gracias La nueva historia Si tuviera el lápiz Personalmente Discúlpame Si tuviera el lápiz Personalmente ¿Qué tú le pedirías? ¿O qué Qué tú le dirías? Oh Me gustaría pedirle El damas Lo que me gustaría Pedirle es Que tenga un mente Pasar un día entero Con él Compartir con él Bueno mi gente Eso ha sido todo De la nueva historia TV show Gracias por Siempre estar activo Con nosotros Espero más contenido Y espero su comentario Que se suscriban al canal Esto fue La nueva historia TV show ¡Suscríbete al canal!